¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprobox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más para el canal. Como estáis viendo por aquí tenemos la lanzarrota de Leonidas que la verdad es impresionante en cómo la han representado en el juego y cómo la vamos a conseguir. La verdad es que está muy guapo. Como sabéis hay una diferencia de tiempo al fin y al cabo entre estos dos unboxings porque el juego salió entre medias. Las figuras llegaron un poquito antes pero como tenemos el juego un poquito antes no me da tiempo a subir todas las figuras antes de que empiecen esto. Porque al fin y al cabo también quiero subir el unboxing de la... ¿Cómo se dice? Ahora no me va a salir el nombre. De las ediciones de Assassin's Creed Odyssey como será la Spartan, como será la última que era mismo no me acuerdo. La Athens creo que puede ser. No sé, una de las dos pero como sabéis una de ellas es un diorama. Y una de ellas va a ser intercambiable con la figura de Cassandra. Aunque nosotros vamos a hacer que estén los tres porque al fin y al cabo los dos personajes aunque uno no sea canon son imprescindibles para que exista la historia. Así que al fin y al cabo no me quiero enrollar mucho más como siempre digo porque ya parece que sea una cosa habitual en cuanto a los unboxings. Vamos a empezar con el primero y consecutivamente cuando termine este voy a grabar el siguiente porque vamos a tener la otra figura de merchandising. Porque si recordáis hay tres. Tenemos a Alexios, tenemos a Cassandra y tenemos a la lanza de Leonidas. Y por último tenemos a Alexios, la figura exclusiva y limitada a 1900 peces que ya tenéis en el canal. Así que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis. Pero bueno, dentro vídeo. Bien, pues la primera figura y la que nos ha costado más sacar os presento a Cassandra. Y creo que aquí no se os está viendo bien así que voy a ponerla por aquí aunque tengáis el reflejo que se os verá mejor. Bueno, esto ya sí que es una figura y si ya aquí solventamos las dudas que tuvimos con la lanza de Leonidas, está hecha por Purearch. Así que ya sabemos lo que significa. Figuras bien hechas, figuras bien detalladas y que la verdad están en un muy buen precio. Si no me equivoco, estas dos figuras, tanto la que vamos a tener de Alexios como la de Cassandra, están valoradas en 69 euros. Si no me equivoco, 59-69. Pero si recordáis que tenéis el 20% de Wii Play, gastando los 100 puntos que los conseguís tranquilamente jugando Assassin's Creed, pues las figuras se os rebajan bastante. Bien, como siempre. Primero, fondo transparente para que podamos ver la figura en su máximo esplendor. Que al fin y al cabo es para aquellos coleccionistas que no la sacan de la caja, para que puedan fardar de ella. Yo como siempre, se va a sacar. Bien, ¿qué encontramos? Vemos que el fondo es Atenas como tal, lo veremos ahora un poco cuando lo saque. Assassin's Creed Odyssey, tenemos el nombre de Cassandra, el nombre de Cassandra en griego. Tenemos por aquí una litografía suya. Por el otro lado, como siempre, unos primeros planos de sus mejores partes. Y como siempre, atrás tenemos una pequeña descripción que como siempre vamos a leer. En este caso, nos pone descripción del personaje. Cassandra es una mercenaria feros e independiente, siempre dispuesta a ayudar a aquellos que lo necesitan. Está llena de vida y de humor, pero tras su buena cara se esconde la culpa de la ira. Se crió en Esparta en el seno de su familia, donde sus padres le entrenaron para el combate, como una verdadera guerrera. Y la verdad es que sí, porque en todos los vídeos que hemos visto, Cassandra mata y mata y mata. No hemos visto otra cosa. La verdad es que aquí me gustaría hacer la comparación. No sé si os lo pondré en el vídeo, dependiendo en cómo me ponga a editarlo. Tenemos a Cassandra, tenemos a Alexios. Me gustaría saber si pone la misma descripción, porque a lo mejor por eso podríamos jugar en cuanto a la serie de Assassin's Creed. En cuanto a esta, ser una de benévola y en el otro, en Alexios, ser un guerrero implacable y que no tiene derecho a asesinar o algo así. No sé. Ya sabéis, dejadme en comentarios cómo queréis que juegue la serie, la verdad. Si queréis que la juegue pacíficamente, si queréis que juegue el que mate a todo Dios, que no haya romance, que ese haya romance, que tipo de romance. La verdad es que puede estar bastante guay que vosotros os comuniquéis conmigo, pero bueno, si no, lo haremos en los próximos directos que va a venir al canal. Pero bueno, vamos a ver la figura, que al fin y al cabo es lo que queremos ver. Esta figura ha tenido un poco de crítica, por el simple hecho de que ya tuvimos la figura exclusiva de Alexios y, si recordáis, en la edición grande, también nos viene Alexios. ¿Vale? Nos viene Alexios con un enemigo. Y esto se da, la crítica ha venido por el simple hecho de que esta figura es intercambiable con la de Alexios y no se podía decir cuál de las dos querías pillar. O sea, si querías la de Alexios tenías que pillar, bueno, si querías la edición tenías que pillar a Alexios obligatoriamente. Y aparte, comprarte a Cassandra para hacer el intercambiable. Bien, os muestro por aquí el fondo, ¿vale? Os dejo la caja por aquí el fondo, como siempre, os va a ir a la Cassandra mejor, que está más guapa, la verdad. Y aquí, como siempre, pues la verdad es que tenemos la litografía que habíamos visto en los pósteres promocionales, ¿vale? Es el mismo, lo podéis buscar por internet y es la misma figura. Así es verdad que Cassandra como tal cambia, pero no cambia el fondo. Y bien, aquí tenemos a Cassandra y lo que me gusta es que la mitad de las figuras nuevas ya no traen los plastiquistas o las pridas estas, como se llamen, porque al fin y al cabo hacemos así y ya está abierta. Bien, sacamos la figura que creo que no hay que montarla. No, pero hay que tener cuidado porque me parece a mí que esto está un poco en deble. A lo mejor esto se puede sacar. Es que no lo sé, no quiero probarlo, ¿sabes? Sí, vale, vale, vale. Si la queremos poner sin base, la podemos poner sin base, cosa que está bastante guay, por si la queremos hacer como una figura independiente. Si no, le podemos colocar la base, lo cual está bastante guay, porque la base es lo que va a hacer que sea un diorama con la figura que vamos a tener en el unboxing, en el canal de la edición grande de Assassin's Creed. Bien, al fin y al cabo, como siempre, si no me equivoco, espada en la mano derecha. Pero, a ver, hijo de mi alma, si me pones una mano cerrada, ¿cómo yo le paso la espada? Ahora tengo ya la pregunta, ¿eh? Oye, ¿y cómo le paso la espada? No puedo. Bien, ¿eh? Esto ha sido un punto positivo, ¿eh, Ubi? Muy bien. ¿Cómo no le dices yo le paso ahora la espada a Cassandra si no puedo? Tiene la mano cerrada. A ver, el fallo aquí, el fallo aquí está siendo grande, ¿eh? Y bueno, por aquí tenemos la lanza de Leónidas, que también puedo sacarla. Y ya veréis en los primeros planos, existe la diferencia, ¿vale? Porque, claro, aquí la lanza, aunque ahora sea minúscula, no está mejorada. Ahí sí. O sea, aquí está el cambio. Vale, como sabemos, la lanza va aquí atrás. Sí, la lanza va aquí atrás. Pero, otra vez, igual que tiene la mano cerrada. Que no se puede colocar la figura. Pero, ¿sé yo tonto? No lo estoy entendiendo, ¿vale? O sea, quieren que ponga las figuras, o sea, las dos espadas, pero no puedo colocárselas si tienen las manos cerradas. Porque entonces, vale, sé que harán sujeción, pero que me puedo cargar la figura. Pero bueno, supongo que ahora intentaré ponerlas como lo hago siempre y vosotros directamente vais a tener los primeros planos. Así que, ¡dentro planos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bien, ya habéis visto los primeros planos. La verdad es que la figura, como tal, es impresionante, ¿vale? Casandra está muy, pero que muy detallada. La verdad es que la postura es súper dinámica. Como siempre, cosa que no me acuerdo de decir. Aquí abajo nos pone que está hecho por Pureal, que está hecho por Assassin's Creed. Nos pone que es un producto oficial. Y la verdad es que la figura está muy, pero que muy bien. Tenéis que tener cuidado, ¿vale? Ya os lo digo. No he roto al final ningún dedo a la hora de colocarle la espada ni la lanza de Leónidas. La lanza de Leónidas se pone bastante fácil si haces un poco de presión. Da un poco miedo los dedos, ¿vale? Los dedos de la espada dan un poco miedo porque el último está como pegado. Y entonces lo he tenido que sacar con un cuchillo para que entonces haga perfectamente el encaje. Aún así, no se ha roto. O sea, cosa que agradezco, porque si no ya hubiésemos tenido aquí un pequeño enfado en el vídeo. Pero está bastante, bastante guapa. Sigo diciendo que, a pesar de la diferencia de precio con la de Alexios, ambas están muy, muy detalladas, ¿vale? O sea, creo que este es uno de los trajes que más me gusta de Cassandra, de los que he visto hasta ahora en el juego. Y me gusta la posición, tanto la columna, porque al fin y al cabo está muy bien ambientada, aunque esté rota. Y como veis, ¿vale? No sé si se apreciará o lo habéis visto en las primeras, en los primeros planos. La base es muy, pero que muy recta, y es que al fin y al cabo forma parte de un diorama. No lo pone por ningún lado, ahora que lo estoy viendo por aquí, ¿vale? 29 centímetros de figura, se me había olvidado de decirlo. No lo pone por ningún lado. No pone en ningún lado, le sea un diorama, aunque sabemos perfectamente que lo va a ser, porque se puede intercambiar con la figura de Alexios. No estoy hablando de la figura de Alexios que vamos a ver a continuación en el canal, sino que estamos hablando de la figura que nos viene en la edición como tal. Así que al fin y al cabo vamos a tener en este canal cuatro figuras de Alexios, no me equivoco, y una de Cassandra, lo cual no me gusta si este va a ser el personaje favorito de Assassin's Creed Odyssey. Pero bueno, no le vamos a hacer mucho más. Ubisoft decide lo que va a vender. En este caso ha decidido que una chica lo va a vender como personaje principal. Ellos lo tienen que saber. Ellos saben de marketing, al fin y al cabo nosotros no. Si es verdad que si nosotros queremos a Cassandra como personaje femenino y principal, deberíamos quejarnos. Y a la vez ahora decir por qué. No nos sirve criticar, decir que Cassandra es el personaje principal y dejarlo ahí. Así que, bueno, jugaremos la historia como siempre. Miraremos si encaja más para Cassandra o si encaja más para Alexios. Y se recordará como sea. En este caso, seguramente, por el revuelo que se está creando, seguramente se recordará Cassandra como canon en la historia de Assassin's Creed. Aunque no lo sabremos hasta que juguemos el juego, es verdad. No lo podemos saber hasta el final. Esto lo estoy grabando antes de jugar al juego. Pero, bueno, supongo que el juego me estará encantando, como me encantó Assassin's Creed Odyssey. No se puede hacer otra cosa, al fin y al cabo Assassin's Creed, los Assassin's Creed molan y los Assassin's Creed molan la historia. Y la gente está opinando que esta historia es de las mejores que vamos a tener. Y si además se puede elegir dentro de lo que cabe, aunque se pueda cuestionar en ciertos puntos, yo creo que va a ser uno de los mejores juegos de la saga. Ya habéis visto los primeros planos, ya habéis visto la Anza de Leónidas, ya habéis visto a Cassandra. Nos falta una figura que va a ser en el siguiente episodio. Espero, la verdad, que os esté gustando este, por decir así, cuádruple unboxing. La verdad, que estoy haciendo en periodos. De momento la Anza de Leónidas, de momento Cassandra. Decidme si os la vais a comprar. Aquellos que os habéis comprado la edición grande, si la vais a cambiar por la de Alexios, si vais a dejar, si vais a hacer de alguna forma que sea una triple. No sé, dejadmelo en los comentarios, creo que se puede quedar ahí un buen debate. Y la verdad, me gusta como están quedando estos vídeos así de los unboxings. Espero que a vosotros también. Pero bueno, dejad un me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales. Chao, chao.